Las ofertas de trabajo en Puebla se restablecen mientras poco a poco la ciudadanía vuelve a la nueva normalidad. En diferentes portales y dependencias del gobierno estatal hay una amplia bolsa de trabajo para todos los gustos, oficios y profesiones. En portaldelempleo.gov.mx hay ofertas de trabajo con sueldos desde $15,000 hasta $4,000 con ofertas para torneros, tejedor, programador de robots, analista de sistemas, auxiliar administrativo y general. Noticieros Teleurban.